Hoy me decidí, jamás pensaré en ti Este sentimiento me hace daño, demasiado para mí Estoy aquí, recordando estos momentos Intentando comprender por qué no estás Y sigo aquí, esperando que algún día Esperando que decidas regresar Es el sabor, es el sabor de tus labios Una droga que envenena y me hace enloquecer Es el olor, es el olor de tu cabello Un aroma primavera permanece en mi piel No puedo olvidar aquel tiempo en que me amaste Pero ahora que no estás, te extraño Te amo, jamás regresarán Estoy aquí, plasmando estos versos Desahogando el sentimiento de mi amor Y me voy de aquí, compensando otra vida Una vida muy vacía ya sin ti Es el sabor, es el sabor de tus labios Una droga que envenena y me hace enloquecer Es el olor, es el olor de tu cabello Un aroma primavera permanece en mi piel Ahora sin ti No me queda más remedio que dejarte ir Un aroma primavera permanece en mi piel De laante de la amenaza Mira el emoción Es el sabor de tus labios Oh, 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 five horizons revolved around the sun As the earth lifts on Now the air I tasted and breathed has taken a turn Oh, 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 and all I taught her was everything Oh, 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 I know she gave me all that she wore ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!